Bienvenidos a Huartinga, en este vídeo vamos a hablar de la Echevería Ice Green, que es un híbrido obtenido por cultivadores coreanos, y si bien aún no se encuentra registrada, se presume que sus parentales consisten por una parte en la Echevería Lawi, que esta es la nuestra, y por otra parte de la Echevería Elegance, aunque algunos dicen que es de una variedad de la Elegance, que se llama Albicans, y de la polinización cruzada de las flores de ambas especies, se obtuvo una semilla que dio nacimiento a esta suculenta, que es la Echevería Ice Green, y si bien no pude encontrar información respecto al diámetro máximo promedio que pueden alcanzar sus rosetas, teniendo en cuenta que el máximo promedio de la Lawi va de los 12 a los 15 centímetros, y de la Elegance de 10 centímetros, estamos hablando de suculentas de porte pequeño, y podemos inferir que respecto a la Echevería Ice Green, el diámetro máximo promedio puede oscilar entre 10 a 15 centímetros, teniendo nuestra suculenta un diámetro de 8 centímetros, por lo cual le falta crecer un poquito más, y es una suculenta que se caracteriza principalmente por su tonalidad pastel, que podríamos decir que es un verde azulado blanquecino, pero dependiendo de las condiciones de su cultivo y del clima del lugar, puede ir variando en determinadas épocas del año con una tonalidad pastel rosada, como podrán advertir en los márgenes de las hojas de la nuestra. Siendo una suculenta que crece de manera muy compacta, con hojas gorditas, con mucha pruina, y que periódicamente les sugiero que realicen mantenimiento, retirando las hojas basales secas, cuyas reservas de agua y nutrientes ya ha consumido la suculenta, que es normal para su crecimiento, pero cuando se secan por completo, es conveniente retirarlas, ya que si se humedecen esas hojitas secas, es un lugar que les atrae muchísimo a varias plagas, como la cochinilla algodonosa, y mejor prevenir haciendo estas tareas de mantenimiento periódico. Siendo por otra parte su velocidad de crecimiento en nuestra experiencia más bien moderada, y para que se den una idea vamos a mostrar un fragmento del vídeo del unboxing que hicimos hace cinco meses del hermoso regalo de un montón de suculentas que nos hizo Maru González del canal de Instagram el Rincón de Anita, entre las cuales se encontraba esta hermosa suculenta, y pasados esos cinco meses así es como se encuentra en la actualidad, que está ubicada en una maceta número 10, y como podrán advertir ha crecido un poquito, pero comenzó a desarrollar hijitos en la base del tallo, lo cual me tiene muy entusiasmado porque en poco tiempo ya va a iniciar su propia colonia de hijitos alrededor de la base del tallo. En cuanto a su época de floración es en primavera, desarrollando las típicas florcitas de muchas echeverías que son acampanadas con tonalidad rosada y amarilla. Siendo importante saber que pueden utilizarse las brácteas, o sea las hojitas de la vara floral para su reproducción. Siendo otro dato muy importante la comparación de su tamaño con Nichu, nuestro chanchito salvaje, que recién se acaba de despertar de su siesta número 5 del día. También hay que tener en cuenta que es una suculenta que puede llegar a entrar en reposo en inviernos muy fríos, y se van a dar cuenta porque va a detener por completo su crecimiento hasta que comiencen a elevarse las temperaturas. Y ahora me gustaría compartirles los cuidados de esta suculenta en climas templados. Respecto al riego y como regla le aplicamos un riego en profundidad al ras de la maceta una sola vez a la semana, y en inviernos muy fríos cada 15 o 30 días. Siendo importante que el sustrato empleado sea adecuado para suculentas, y el nuestro lo explicamos en un vídeo que tenemos en el canal, que pueden poner en el buscador de youtube sustrato huertinga y les va a aparecer. Pero en esta suculenta en particular, y teniendo en cuenta que uno de sus parentales es la hechevería laui, siendo muy propensas a la pudrición de sus raíces por exceso de riego o humedad, en la preparación del sustrato aumentamos la proporción del componente mineral por sobre el componente orgánico, cuestión que drene mucho más rápido el agua de riego o lluvia, para reducir al máximo cualquier riesgo de pudrición. En cuanto a la iluminación y en nuestra experiencia, es aconsejable que se encuentre todo el año a la intemperie, con sol directo de toda la mañana y el resto del día semisombra, o bien sol directo de la tardecita, pero el resto del día semisombra, ya que con poca iluminación solar se nos va a etiolar, se va a estirar tratando de alcanzar una mejor fuente de luz solar, y con mucha exposición solar directa fuerte, es muy propensa a sufrir quemaduras. Como podrán apreciar que lamentablemente tiene nuestra suculenta en la punta de alguna de las hojas basales, y esto fue por las olas de calor que tuvimos en verano en nuestro país Argentina, pero una vez cicatrizadas esas quemaduras en realidad no hay mayores problemas, y son hojas que al ser basales, eventualmente se van a terminar de consumir y secar siendo sustituidas por las hojitas nuevas que va desarrollando en el centro de la roseta. En cuanto a la tolerancia al frío, en nuestra experiencia es una suculenta que puede tolerar heladas leves, pero tomando el recaudo de que si descienden mucho las temperaturas, intentemos mantener el sustrato seco, con lo cual va a aumentar sus resistencias al frío. Y sus métodos de reproducción puede ser por hoja, tanto de la roseta como de la vara floral, o sea las brácteas, pero también puede ser separando hijuelos, que con el tiempo va a ir desarrollando en la base del tallo, recomendándoles que los retiren una vez que alcancen aproximadamente un tercio del tamaño de la roseta madre, ya que en ese punto los hijitos van a tener hojitas con las suficientes reservas de agua para facilitarnos después su enraizamiento. Y eso fue todo, espero que les haya gustado este vídeo de esta hermosa suculenta que créanme que ha sido muy difícil conseguir información, mucho de la cual que he brindado en este vídeo ha sido a partir de mi propia experiencia con ella, y de la cual seguiré aprendiendo y compartirles todo aprendizaje nuevo. Así que espero que les haya gustado, como siempre se agradecen unos muy buenos likes y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse, nos vemos en un próximo vídeo, chau. Bienvenidos a Huertinga, en este vídeo vamos a hablar de la Echevería Elegance, que es una suculenta oriunda de México y más específicamente de Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Jalisco, siendo importante también saber que se encuentra lamentablemente en peligro de extinción. Siendo muy característico en ella, su tonalidad verde azulado pálido y su porte bastante pequeño, ya que cada roseta no suele superar un diámetro de 10 centímetros. Aunque con el tiempo puede formar una colonia bastante grande, con todos los hijitos que van a ir desarrollándose en la base del tallo. Pero la característica que a mí en lo personal me fascina, es que sus hojas tienen un contorno traslúcido, por lo cual cuando recibe sol directo, pareciera la vista como si brillara, que es lo que estoy tratando de captar con esta imagen, que créanme que cuando uno lo ve en directo es como si fuese una linternita y es algo que siempre que bajo al patio y la veo con el sol directo, es como que se destaca del resto. Siendo por otra parte importante aclarar que es una suculenta que puede presentar formas variables en cuanto a la forma y tamaño de las hojas, según como la cuidemos y las condiciones climáticas de cada lugar. Pero eso no hace que sean distintas variedades. Ahora, en cuanto a su velocidad de crecimiento, en nuestra experiencia es moderada y para que se den una idea vamos a mostrar un fragmento del vídeo en el cual hicimos el unboxing del regalo que nos hizo Alma Cactusera y Jardineando con Rocío, que les mandamos un beso enorme, lo cual fue hace un año y tres meses. Y míren lo pequeñita y hermosa que era esa rosetita que ahí estaba enraizando en una maceta número 6, teniendo un diámetro de esa rosetita de poquito más de 2 centímetros. Y así es como se encuentra en la actualidad que está ubicada en una maceta número 10 y no sólo ha logrado enraizar, crecer bastante, sino también comenzar sus ciclos de floración, que ocurren en primavera desarrollando largas varas florales que pueden llegar a un largo entre 10 y 20 centímetros, con florcitas acampanadas con las tonalidades que están muy presentes en muchas hecheverías, que son rosadas y puntas amarillas, de los pétalos, que en mi experiencia en esta suculenta no la debilitan casi nada. También me pareció interesante mostrarles un fragmento de un directo que hicimos hace dos meses en el cual aprovechamos para compararla con otras hecheverías con las cuales suele ser confundida. Esa es la hechevería embricata. Esta es la hechevería elegans que estamos hablando en este vídeo, que en ese momento fíjense que estaba comenzando el proceso de floración. Y esta es la hechevería secunda. Y como siempre decimos, a veces teniendo todas a la vista, es una forma bastante práctica de darse cuenta de las diferencias y poder justamente diferenciarlas mejor por sus tonalidades, forma de las hojas y demás. Y en ese directo también las trasplantamos, así que quería mostrarles cómo estaban sus raíces hace dos meses, que lamentablemente el sustrato estaba un poco húmedo, pero podrán apreciar que tenía muy buenas raíces. Y hablando del sustrato, es importante que tenga muy buen drenaje y el que aplicamos nosotros lo explicamos en un vídeo que tenemos publicado en el canal, que pueden poner en el buscador de youtube sustrato huartinga y les va a aparecer. Siendo por otra parte su época de reposo los inviernos muy fríos, y se van a dar cuenta si entró en reposo porque va a detener por completo su crecimiento, y en ese caso sugerimos darle un riego de mantenimiento mensual. Y creo que en esta toma se puede apreciar mejor lo que decía antes en cuanto a que cuando le da el sol directo es como si brillara, es algo que me sigue pareciendo fascinante. Ahora, en cuanto a las sugerencias en climas templados, respecto al riego, nosotros le aplicamos como regla un riego en profundidad una vez a la semana al ras de la maceta y hasta que sale agua por los orificios de salida. Y en cuanto a la iluminación, en nuestra experiencia es una suculenta que le gusta mucho la exposición solar directa, nosotros le damos sol directo de toda la mañana, pero también a diferencia de otras echeverías, le estoy dando además un poco de sol directo de la tarde. Pero siempre estén atentos a cualquier indicador de quemadura en el contorno de las hojas, y en ese caso, reduzcanle la cantidad de horas de sol directo. Siendo por otra parte una suculenta que tiene muy buena tolerancia a las heladas, y la nevada que hemos tenido ni siquiera provocó quemaduras en sus hojas. Respecto a sus métodos de reproducción, es una suculenta que puede ser reproducida por hoja, pero también separando hijitos que con el tiempo va a ir desarrollando en la base del tallo, formando como decíamos antes una colonia, pero sugerimos que si van a retirar hijitos, esperen a que tengan más o menos un tercio del tamaño de la roseta madre, ya que en ese punto va a tener buenas reservas de agua en sus hojas, como para que nos facilite el proceso de enraizamiento. Y eso fue todo, espero que les haya gustado este vídeo, como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse, así podemos seguir creciendo. Con Nichu que me estuvo haciendo compañía, pero se puso a dormir una merecida siestita, bueno nos despedimos de todos ustedes y nos encontramos en un próximo vídeo, chau. Bienvenidos a Huertinga, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la Echevería Lola, quédense hasta el final del vídeo que vamos a compararla con la Echevería Black Prince. En cuanto al origen, se trata de un híbrido creado a partir de la Echevería Derenberghi y la Echevería Lilacina. Que sea un híbrido, como ya explicamos en otros vídeos, significa que hubo una polinización cruzada entre dos especies distintas de suculentas, pero que en algún punto son genéticamente compatibles entre sí, con lo cual se genera una semilla de una nueva especie, que si bien es distinta a las dos, en algún punto comparte la carga genética, y a veces es más con una que con otra o en partes similares. En cuanto al crecimiento, por lo menos en nuestro caso particular, podríamos decir que es más bien moderado, y para que se den una idea, vamos a mostrar una foto que publicamos en la cuenta de Instagram, que es de hace 8 meses atrás, donde era muy pequeñita, ya que así la conseguimos, y estaba en una maceta muy chiquitita, que es una número 8, y actualmente está en una maceta número 10, y las rocetas, como pueden ver, ya está casi tapando la maceta, por eso el crecimiento es más bien moderado. Hay algo que me llamaba mucho la atención de esta suculenta, y es que en determinadas épocas del año, tomaba una tonalidad en los extremos de las hojas de color rosáceo, pero no encontraba información que pueda confirmar esto, y en qué época del año es que se produce esto, pero bueno, a lo largo de este tiempo, he podido observar, por ejemplo en esta foto que mostramos ahora, que también está publicada en la cuenta de Instagram, es de hace 3 meses atrás, en ese momento estábamos en verano, y como pueden ver, no tenía esa tonalidad rosada a los extremos de las hojas, y ahora, al momento de grabar este vídeo, que estamos en otoño, y ya comenzaron los días bastante fríos, podemos observar que está volviendo aparecer esta tonalidad rosada, con lo cual creo que, bueno, si alguno me lo puede confirmar y lo sabe con certeza, que lo deje en los comentarios, que en las épocas frías del año es cuando toma esa tonalidad rosada, los extremos de las hojas, y en las estaciones más calurosas, se pierde esta tonalidad. En cuanto al riego sugerido, es cada 7 días, pero controlando antes que el sustrato esté completamente seco, si no hay que postergar el riego, y en invierno, bueno, puede ser cada 15 o 30 días. Respecto a la iluminación, en climas templados sugerimos que esté con exposición solar directa, pero siempre controlando, ya que si ven que las hojas se ponen un poco como opacas, oscuras, esto es un indicador de que está recibiendo demasiada exposición solar, o si se cierra demasiado la roseta. En cuanto a la tolerancia al frío, es una suculenta que no está genéticamente preparada para tolerar heladas, salvo que esté aclimatada al lugar donde uno vive, y en general se sugiere no exponerla a temperaturas menores a los 6 o 5 grados. Y en cuanto a la reproducción, la hechevería lola puede ser reproducida tanto por hoja, como también separando hijuelos que nacen en la base del tallo. Por último quería mostrarles a estas dos suculentas juntas, que a mí es algo que me encanta tenerlas bien cerca las dos, ya que son como el yin y el yang, como los opuestos. Por un lado la hechevería black prince, que está a punto de florecer, que tiene esa tonalidad oscura que me encanta, de hecho tiene un vídeo en el canal de youtube que pueden ver, y por otro lado la hechevería lola con su tonalidad clara, y bueno esto es algo que quería compartirlo ya que me encanta. Bienvenidos a huertinga, en el vídeo de hoy vamos a hablar de este hermoso híbrido llamado hechevería derenberghi por laui. El crecimiento de esta suculenta en particular es bastante rápido, para que se den una idea, les voy a mostrar una foto que publicamos en la cuenta de instagram, de hace siete meses atrás, donde se encontraba en una maceta pequeña, número 8, y actualmente, como pueden ver está muchísimo más grande, y está en una maceta número 12. Los cuidados que vamos a hablar ahora de este híbrido, sepan que también los pueden aplicar a la hechevería laui, ya que tiene una gran carga genética de esta última. El río que sugerimos es cada 15 días, o antes si ven que el sustrato está completamente seco, y en invierno una vez al mes. En cuanto a la iluminación, sugerimos que esté con exposición solar indirecta, ya que este híbrido es bastante sensible al rayo directo del sol, pero es necesario que tenga todos los días algunas horas de sol directo, principalmente las de la mañana o las de la tarde noche, que son las menos intensas. Respecto al frío, es una suculenta que genéticamente no tiene tolerancia a las heladas, pero puede llegar a adaptarse al lugar donde uno vive, si la tiene desde hace ya tiempo, o viene siendo reproducida en ese lugar. Pero se sugiere siempre que no se les ponga a temperaturas menores, a los 5 grados centígrados. Y la temperatura óptima va en un rango de los 15 a los 28 grados centígrados. En cuanto a la reproducción de lechevería derenbergui por laui, puede ser tanto por hoja, pero no tenemos ninguna ahora en reproducción, ya que tendríamos que desprender alguna hojita o que se nos caiga, que no ha sucedido, pero también puede ser separando hijuelos que nacen en la base del tallo. Una cuestión muy importante en esta suculenta, es que cuando hagan los trasplantes o la manipulen, traten de no tocar las hojas, ya que como dijimos varias veces en varios vídeos, esta suculenta al igual que otra genera pruina, que le cuesta mucho volver a generarla, y cuando se la toca, como ven acá alguien la ha tocado. ¿Qué pasa eso? Que se retira la pruina, que es como una capa acerosa, que como ya dijimos un montón de veces en otros vídeos, muy resumidamente tiene múltiples funciones beneficiosas para la suculenta, como es una de ellas ser protector contra los rayos UV. Bueno, todavía no me conseguí un trípode, pero me las he ingeniado para armarme uno, si lo vieran sería muy gracioso, pues como una pila de libros, en los cuales se está arriba grabando, pero bueno, de momento funciona, después prometo que cuando pase la cuarentena me voy a comprar un buen trípode, que es lo que se merece en nuestros vídeos, ¿no? Así que bueno, ahora la idea es desenterrar esto, espero que se pueda ver bien, es gigante como ven, miren mi mano, más o menos como que la tapa, casi, así que bueno, la idea es desenterrar, está un poco húmedo el sustrato, porque la regué hace poco, salió, ¿ven? Las hecheverías tienen esto y ténganlo en cuenta, las raíces son bastante cortas, así que no es conveniente usar macetas hiper grandes o súper grandes, pues las raíces, como ven, llegan hasta acá, más o menos que es la altura que tiene la suculenta, si la ven bien, ¿ven? Así que no hay que tampoco excederse con el tema de las macetas que lijamos. Acá obviamente va a tener, como siempre, hojas secas, que esto es natural que suceda y aprovechando que la hemos desenterrado, y estamos enchastrando igual, por más que estamos usando esta bandeja, que como había dicho antes, era una bandeja en otro vídeo, que me la habían regalado como desayunador, pero yo, por lo general, no desayuno, o tomo un café nada más, que está mal, pero bueno, es la verdad, así que le he dado un mejor uso, que es que me sirva para las suculentas, como hago con casi todo lo que me regalan. Así que, bueno, hijitos, no veo que estén naciendo, o si nacieron, no están, pero sí tienen muchas hojas secas, que estos sí aprovechen para retirarlas, ¿sí? No sé si se ve, pero, como ven, estamos sacando bastantes hojitas secas. Es normal eso, por ahí preguntan mucho, si tiene algún problema la suculenta, o demás, porque tiene esas hojas secas, no es un problema, es un proceso natural, que siempre que sean las hojas de abajo, son las hojas viejas, ¿sí? O sea, las más antiguas, las primeras que tuvo, y es normal que use las reservas de esas hojas para seguir creciendo, ya que son suculentas, están compuestas en su gran mayoría por agua, y usan esas reservas naturalmente para crecer. Incluso en invierno, usan más que nada las de esas hojas, así que es normal que se sequen las hojas de abajo. Es un problema si es con las hojas de arriba, pero si es las de abajo, es normal, y simplemente hay que esperar que se sequen del todo, para que use hasta lo último, que le queda de reserva esa hoja, y después se pasa, se saca, que es lo que se llama ser mantenimiento. Y hay que aprovechar más que nada cuando uno las trasplanta y demás, que es más fácil, como ven. Así que ahora lo que vamos a hacer es ponerla en esta maceta, que es más grande, vamos a aprovechar el sustrato, ya que otro problema que estoy teniendo es que se me están acabando los componentes que tengo para la preparación de mi sustrato, más que nada arena gruesa de río, y me está quedando poco, la verdad. Así que estoy aprovechando lo más que puedo, reutilizando, con lo que me queda, y los que tengo, igual este está bueno, este sustrato creo que lo había cambiado en primavera, aguanta, no hay problema, pero sí tengo que ponerle sustrato nuevo, que no se ve, que es este de acá, que preparé hoy, con casi lo último que me queda de arena gruesa de río, que es uno de los componentes, por lo menos que utilizamos nosotros, muy importante, de nuestro sustrato, casi un tercio está compuesto el nuestro, de arena gruesa de río, así que bueno, vamos a ver. Bien, vamos a probar, ponerla así, quiero que esté más levantadita. Bien, ahí yo creo que va a estar bien. Bueno, así nos ha quedado la suculenta, nos ha costado bastante introducirle el sustrato, pero ahora, por suerte, ya tenemos espacios por donde poder ingresar el agua del riego, más sencillo, para no estar mojando la hoja. Así que bueno, ahora que ya está preparadita para el invierno que se nos viene, va a volver a su lugar. Así que bueno, espero que les haya gustado este vídeo de esta suculenta que es gigante, y es hermosa además. Así que, como siempre, se agradecen los likes, sugerencias, comentarios, difúndannos, así seguimos creciendo. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chau! Ah, y si estás viendo este vídeo en el 2021, y eso me gustaría mucho, sería muy gracioso e interesante, estaría bueno que nos dejes un comentario, si lo estás viendo en el 2021, o sea, mucho más adelante, que vencimos a la pandemia y que ya no tengo excusas para no comprar macetas. Eso sería muy gracioso y muy lindo si ves este vídeo en el 2021. Así que espero que seamos todos perfectamente bien. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Bienvenidos a Huartinga! En el vídeo de hoy vamos a hablar de la Echevería Runioni Cultivar Topsy Turby. Esta suculenta es oriunda de México, y para que se den una idea del crecimiento, vamos a mostrar una foto publicada en la cuenta de Instagram, que es de hace aproximadamente dos meses atrás. Las hojas de esta suculenta, que es lo más característico, son de un color verde grisáceo, un poco opaco, con hojas alargadas y curvadas, que tienen los extremos arqueados. La floración de esta suculenta, por lo general, se da en las épocas de más calor, puede empezar a finales de la primavera y en verano, y es a través de unas muy largas varas florales, que pueden llegar hasta 30 centímetros de largo, que van a dar un racimo de flores. En esta suculenta, como pueden ver, ya hay dos varas florales, que también tienen la particularidad de que, a lo largo de la vara, vamos a ver que crecen hojas de la suculenta, pero que son de un tamaño más pequeño. El riego que sugerimos es cada 7 días, pero siempre controlar que esté totalmente seco el sustrato, si no vamos a postergar el riego, y en invierno, una vez al mes. La iluminación sugerida es con exposición solar indirecta, o con exposición solar filtrada, ya que es muy sensible a los rayos del sol, y es muy normal que suceda que se quemen un poco las puntas de las hojas, como pueden ver que le ha sucedido a la nuestra, porque un poco recibe sol a la mañana. La temperatura óptima es de 26 grados, y en cuanto al frío es una suculenta que no tolera heladas, y se sugiere no exponer a menos de 10 grados. Algo muy interesante de esta suculenta es el tamaño que puede llegar a tener, dicen que el diámetro máximo, o sea, de lado a lado, pasando por el centro, puede llegar a unos 25 centímetros. La reproducción de esta suculenta puede ser por hoja, o separando hijuelos. En cuanto a la reproducción por hoja, sería necesario que se desprenda alguna, o que se caiga, perfectamente bien desprendida el taso central, y la reproducción es bastante sencilla. Ahora no tenemos ninguna en reproducción de esta suculenta, pero para los que todavía no saben bien cómo es la reproducción por hoja, les recomendamos que vean, creo que es el primer video del canal, de este canal de YouTube, donde mostramos cómo es la reproducción por hoja paso por paso, y es igual para esta suculenta. La reproducción separando hijuelos, en realidad hay que tener en cuenta que los hijuelos están en la base del tallo central, del tallo en realidad, que ahora cuando la cambiemos de maceta, les voy a mostrar dónde están los hijuelos, y vamos a ver si separamos o no alguno, dependiendo del tamaño. También de paso vamos a hacer mantenimiento, sacando estas hojas que están secas. Bueno, vamos a intentar hacer el trasplante a la maceta más grande, vamos a usar un palito cualquiera, para tratar de separar el sustrato de las paredes de la maceta, si es más fácil. Acá está... No sé si se enfoca bien, vamos a entrar más cerca. Todos estos de acá, son hijuelos, ven cómo crecen todos los hijitos, que como dijimos, está en la base del tallo. Son un montón, como pueden ver, está lleno de hijuelos, pero que, bueno, ahora vemos, pero seguramente los vamos a dejar, porque ahora no tiene sentido sacarlos. Si quieren saber cómo se hace, simplemente se desprende, por ejemplo ahí, podría desprenderse uno de los hijuelos, y después el método que utilizamos siempre, que explicamos siempre, que es dejar cicatrizar, dejando paradito el hijuelo en algo como esto, el hijuelo que desprendemos, que pasen unos cinco días, con el tallo del esqueje al aire, para que cicatrice la herida, y después se planta una macetita chiquitita, quizás número seis, con sustrato seco. y recién al cabo de una semana, se empiezan con riegos superficiales, siempre todo este proceso, con exposición solar indirecta siempre, hasta que logra sacar unas raíces pequeñas, y después iba a crecer, iba a estar grande y linda. Esto es lo que se llama mantenimiento, lo que es sacar las hojas secas, simplemente tiramos y las sacamos, esto es lo que llaman hacer mantenimiento, es sacar simplemente estas hojas, que se van secando, y es normal que suceda, ya que la suculenta toma energías también, principalmente de esas hojas, para poder seguir creciendo, además de las que absorbe con las raíces. Esta está feucha, pero la vamos a dejar. Bueno, como les decía, ahora no voy a sacar un hijuelo, porque son chiquititos todavía, esto no tiene sentido, que saque uno para reproducir, vamos a dejar que sigan creciendo, después en un próximo video, ya les muestro cómo es con las flores, de estas varas florales, y con los hijitos. Y como está en floración, y está un poco debilitada por la floración, mejor no, más allá de este trasplante de maceta, que era necesario, porque le estaba quedando muy pequeño el otro, no vamos a manipularla mucho más. Así que ahora lo que queda, es llenarla con sustrato. Así quedó la Echevería Reunione Topsi Turbi, ya con la maceta más grande, con más espacio, para que puedan seguir creciendo los hijuelos, de la base del tallo. Eso fue todo, de esta hermosa Echevería, que como dijimos, tiene estas hojas tan particulares, y como siempre, se agradecen todos los me gusta, comentarios, suscripciones, recomendaciones, y todo lo que nos hace seguir creciendo, para seguir haciendo esto que nos encanta. Chau. 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 Chau.